Bueno, un saludo a todos los músicos presentes Saludo a Michelle Massa que está por ahí ¡Wow! ¡Vamos! ¡Edith! ¡Dice! ¿Por qué tratas de engañarlo? También me engañas a mí Nos conocimos comprometidos Ahora lamento lo sucedido Quiero pa' salir contigo Tú estás casada y no lo conseguimos Quiero analizar los serios y tus pasos Sin darme cuenta de mi fracaso Tú no fue el nudo pero ya me zafo Y trataré ya no caer en tu lazo Porque ni un tiempo a la fecha he visto salir Contigo No quiero que pienses mal conmigo No quiero que vuelvas a venir Regrese a su lado por favor Él espera por ti Empezamos algo Eso está mal ¡Viva! ¡Usted se hizo! Sé que a ti te gusta ¡Oh! ¡Oh! Sé que, qué, qué ¡Rápidelo! ¡Qué, qué, qué! Saliditas contigo ¡Wow! ¡Wow! Salir contigo ¡Oh! Que estuviera loco Saliditas contigo Y loco que fuera yo Sé que a ti te gusta ¡Qué te gusta! Sé que te entretiene Sal conmigo si fue Saliditas contigo No me conviene No me conviene Yo no te voy a llevar No Ni de rodillas Menos vidas Yo te daré demasiada oportunidad Y una infidelidad No, eso no va Eso no va No, no Saliditas contigo No me conviene ¡Sube, sube aquí, sube aquí! ¡Qué, qué, qué! Saliditas contigo No me conviene Te vas a quedar ahí Y ya no, eh ¡No, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! Yo contigo no soy Toma Tú te vas a quedar ahí Ay, tú te vas a quedar Tú te vas a quedar ¡Sola! Solita, mamá Tú contigo no soy Toma Tú te vas a quedar ahí Ay, sin el uno, sin el otro Sin el gano, ni sin el gano Y sin ti No, no, no Tú contigo no soy Toma Tú te vas a quedar ahí Y camarón Que se duerme No te la ves Ese inteligente Yo contigo no ¡Vamos! Tú te vas a quedar ahí Ahora te quedas de la cama Pa' ver, te espella y pintada Te vas a quedar ahí Ahora que estás vestida y pintada ¡No! Llegate en la casa plantada Y yo contigo no quiero salir ¡Qué, qué, qué! Contigo no quiero nada Yo ahora que estás vestida y pintada Llegate en la casa plantada Saliditas contigo ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Yo ahora que estás vestida y pintada Llegate en la casa plantada Esta la hice pa' usted Oye Esta la hice pa' usted ¿Cómo dice, cómo dice? ¡Gaby, Gaby, 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 Rubén! Esta la hice pa' usted Eso está de moda Está de moda, está de moda ¡Vámonos pa' arriba a las mujeres! ¡Vámonos pa' arriba a las mujeres! A ti te gustan mayores Esos que llaman señores Es que te llaman Y te mandan flores ¡Hey! A ti te gustan mayores Que no te queman en la boca Y te vuelvan drogas ¡Hue! A ti te gustan mayores ¡Hey! ¡Hey! Y te mandan flores ¡Hey! ¡A ella le gusta! Que no le quemas ¡Oye! ¡Celosa! ¡Mira! ¡Mano pa' arriba a la gente que está de fiesta! Todos los peruanos que estamos de fiesta hoy Mañana es feriado Mañana es feriado Mañana no se trabaja Hoy vamos a chupar Vamos a chupar hasta las 10 de la mañana Vamos a quedar hasta las huevas Hasta las patas Yo con ustedes aquí hoy ¡Mano pa' arriba a todo el mundo a la gente que está de fiesta! ¡Mano pa' arriba a todo el mundo a la gente que está de fiesta! ¡Mano pa' arriba a todo el mundo a la gente que quiere fiesta! ¡Mano pa' arriba a todo el mundo a la gente que quiere fiesta! ¡Ti, ti, ti! ¡No coja lucha con ella! ¡Que conmigo se va de fiesta! ¡Fiesta! ¡Ja! Yo lo que quiero es fiesta ¡Fiesta! Yo lo que quiero es fiesta Yo lo que quiero es fiesta Yo lo que quiero es fiesta Fiesta Repítelo otra vez Fiesta Mano pa' arriba, mano arriba Fiesta Yo lo que quiero es fiesta Hasta la una, hasta la dos, hasta la tres Fiesta Yo lo que quiero es fiesta Repítelo otra vez Fiesta Yo lo que quiero es fiesta Con Manolito Simón es Fiesta Yo lo que quiero es fiesta Repítelo otra vez Fiesta Yo lo que quiero es fiesta Llegaron los metales Fiesta Yo lo que quiero es fiesta Repítelo otra vez Fiesta Yo lo que quiero es fiesta Fiesta Yo lo que quiero es fiesta Yo lo que quiero es fiesta Mano arriba, mano arriba, mano Repítelo Fiesta Yo lo que quiero es fiesta Hasta la una, hasta la dos, hasta la dos Arriba Perú Y dumpo Fiesta Chicos Fiesta Aplausos 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 De Groniño ¿De Groniño? De Groniño Llegó el agua, llevo el agua Llegó el agua Llegó el agua ¿Cómo tú puedes dejar al agua? Dame whisky ikte